Bueno, algo que no tiene nada de corazoncitos es toda esta polémica de Boca-River jugando a la final de la Copa Libertadores en España. Pues bien, hablamos titulares y más, habló con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y precisamente habla de este tema entre otros. Que es controversial y además habla de la cantidad de equipos que pueden estar en la Copa Mundial de 32 a 48 y también el futuro de la Copa Confederaciones. Hay gente que no la quiere jugar. Sí, que todos nos preguntamos ¿y qué va a pasar? Bueno, vamos. Vamos a escuchar. Una gran tristeza. Vimos imágenes que nunca queremos ver en el fútbol, pero creo que después de unos días tenemos que bajar un poquito la temperatura de todo esto. Tenemos que darnos cuenta que, aunque sea lo más importante del mundo, es un partido de fútbol. Tenemos, por supuesto, experiencias que hicimos, por ejemplo, en Europa en los últimos años, donde no todo es perfecto, seguramente para nada. Pero, donde se hicieron unos pasos adelante para excluir los violentos del fútbol. Si se sabe quiénes son, y si no se sabe, tienen que descubrir quiénes son. Y si se sabe, tienen que salir del fútbol. Se tiene que hacer con leyes, con reglamentos, con sanciones personales a los que hacen violencia. Bueno, se decidió de jugar en Madrid el 9 de diciembre. Fue una decisión de Conebol. Todos los actores estaban de acuerdo y, por supuesto, la FIFA apoya la solución. Y se tiene que jugar, porque nunca el juego puede pararse. Bueno, el Mundial de Qatar, muy bien. Fui yo en Qatar hace algunas semanas. Los trabajos avanzan muy bien. Los estados son muy lindos. Tenemos la pregunta sobre la mesa si va a ser un Mundial con 32 o 48 equipos. Lo estamos estudiando ahora. No, no se va a hacer encantar la Copa de Confederaciones. Y estamos pensando también en otras ideas por esta competición. Todavía no hay decisión. Hemos elaborado en FIFA toda una estrategia por el desarrollo del fútbol femenino que no existía antes, con una división, un departamento exclusivamente dedicado al fútbol femenino. Porque las mujeres y las niñas son el 50% de la población mundial, ¿no? Va a ser una gran fiesta. Una gran fiesta del fútbol femenino. Estoy convencido que el mundo va a descubrir un otro deporte que no conocía. Porque Francia, también como país de fútbol, campeón del mundo de fútbol masculino, va a poner todo en marcha porque sea un éxito. Y algo que es especial en el fútbol femenino, que no tenemos en el fútbol masculino, es que si yo te pregunto quién va a ganar el fútbol, el Mundial de Fútbol Masculino, más o menos sabes que es un equipo europeo o quizás Sudamérica. El fútbol femenino puede ser Estados Unidos, o China, o Alemania, o Brasil. Entonces, el nivel competitivo más alto es muy bien repartido en el mundo. Entonces, es un verdadero Mundial. Me encanta cómo habla del fútbol femenino. Ojalá y que no solo sean palabras, pero que también sean acciones. Y me gustaría que el Mundial de 48 equipos no fuera en Qatar, ya que va a ser en diciembre, noviembre, diciembre. Serían muchos cambios. Me gustaría que esperaran hasta después. Yo lo que agradezco como periodista y también como aficionado al fútbol, que lo amo y lo adoro, es que no escapa ciertas preguntas. Habló del Boca River y creo que dejó bien claro algo. Y veníamos hablando de eso. Las dos partes estaban de acuerdo en jugar en Madrid. Ahora no vengan con cosas raras. Y me gusta lo que dice de que el fútbol nunca debe de parar. Exactamente. Me encantó. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.